... Mi recuerdo... Mi recuerdo nace en una noche de invierno, caminando entre las luces de la nostalgia y cruzando el Raval hasta el kiosco de prensa. Me adentro ahora en los callejones de la memoria, a través del cristal y la distancia que otorga el tiempo para llegar a Boquera de Garzón. Parece que aún puedo percibir el olor alumbre que conforta el hogar y sentir el relente que entraba por la nariz y se convertía en vaho en cada exhalación cuando a la voluntad se atrevía a desafiar el frío. En la puerta esperaban otros como yo, y yo como esos otros, que vivimos embarcados en una afición que nos germanaba, en un proyecto que nos comprometía y compartíamos el techo de una casa en la que todos podíamos llamarnos, aunque no en el sentido carnal, familia. En las estancias colgaban cuadros y se advertían imágenes en blanco y negro de todos aquellos que desfilaron y que ya no estaban, retratos sepias de los que fueron y luego resultaron fulgor de una llama que no se apagaba. Y ahora habrá fotografías de un ayer que aún perdura, mientras los muros de la antigua vivienda se llenan de la algarabía y el desgobierno de los chiquillos, que con la misma ilusión que nos embriagó a todos, continuarán llenando los álbumes con su historia. A todos vosotros, que aparecéis en esas instantáneas, a los amigos y familiares de los que ahora están, a los seguidores de esta luz que nos ilumina, a este barrio que sostiene un sueño que es realidad, y a esta ciudad que suena cuando juventud musical sale a la calle, muy buenas noches. Es un placer y un honor acompañaros hoy en este acto, que continúa con el hábito que tiene la banda de visitar el nombre, de visitar el templo que da nombre a su barrio, el pulmón y el corazón de todo cuanto sucede en sus calles. Este evento se produce en unas fechas muy señaladas y creo que viene a satisfacer la viva inquietud de todos nosotros por escucharlos, así como el constante deseo de esta por mejorarse, de alcanzar metas que fijan hitos por el largo caminar de toda su historia. Una historia que si bien queda amparada por una imagen y una seña de identidad, no es menos cierto que queda conformada por unos componentes que en cada momento son colofón de lo que los antecesores hicieron antes que ellos, pero que a su vez son pilares de lo que alguien algún día hará con ese escudo por bandera. Para ellos que habitan y dan forma a la que ha sido casa de muchos y que cuando interpretan hacen sonar las cornetas y tambores de tantos sellineros, pido un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Vais a permitir que os vienes mientras van entrando el camino que han realizado durante todo este año. De hecho, no creo que la menor o mayor solicitud de una banda vaya a otorgarles un mejor mérito o un mayor rédito de cara a sus seguidores. Para mí, el gran reconocimiento radica en sus ensayos. Permitidme que valore mucho más el ensayo diario, el trabajo silencioso, la siembra de todo el trabajo desafiando a la climatología que reina en cada época del año. Cualquier contrato que tenga que afrontar la banda, ya que sin lo primero nunca podría existir lo segundo. Por ello, componentes de la banda, amigos y familiares, que al fin y al cabo sois músicos por alusión, recibid mi más sincero reconocimiento. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos ante un concierto con una variada programación. En el primer bloque podremos escuchar La Soledad de San Pablo, que es una pieza clásica de Zueco Ramos, En tus lágrimas amargura de Julio Vera y la magnífica marcha propia al compás de mi cautivo de Nacho Tomás, que fue presentada el año pasado y además Nacho será quien dirige a la banda. Por lo tanto, Nacho, cuando quieras... Y bueno, pues hablando de cautivo, que además la psicofradía ha tenido la deferencia y el gusto de poner a Cristo de Medinaceli en un lugar privilegiado para presidir este concierto, pues a mí me viene el recuerdo de una mañana de Viernes Santo en la Asunción, cuando la soledad ve el reguero de blancura que desfila en un silencio penitente y el temblor a un nazareno resiente por la luz de tus lágrimas amarguras. Camina en las columnas un Cristo vivo al que aguardan rezos de un relicario y unas monjas cerca de nuestro calvario se emocionan al compás de mi cautivo. Empecemos con Juventud Musical. ¡Aplausos! 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 Aplausos Música 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 marcha compuesta a nuestro padre Jesús de Medinaceli. Gracias. Así que hoy nos toca disfrutar y sentir y espero que todos ustedes disfruten y sientan como nosotros. Antes de terminar me gustaría decir unas palabras porque esta noche tenemos entre nosotros a un gran amigo que desde hace varios años es parte de esta gran familia que es Juventud Musical, formando parte de la dirección musical con nuestro director Ignacio Tomás Ponce. Hoy es la primera vez que se pone su traje de Juventud Musical y no podría haber mejor marco que este, que este para nosotros, aunque para él sería la calle Pureza, la capilla de los marineros y Triana. Por eso quiero que se quede hasta aquí nuestro gran amigo Antonio Jesús Castaño, Popi. Yo creo que he hablado bastante esta noche y lo importante esta noche es la música. Así que, señores, esto es Juventud Musical. Gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, pues entramos en la segunda parte del concierto, que a tenor de las marchas seleccionadas es una evidente declaración de intenciones en lo que al estilo de la banda se refiere. Si bien es cierto que en su repertorio podemos encontrar obras propias y de distintas formaciones de conetas y tambores, no podemos negar el acento trianero que desprende esta formación cada vez que interpreta una marcha. Podrán comprobarlo a continuación con la marcha Triana de Ángel Manuel Cebrero, Abrazada a Triana de José Manuel Rey y Rafael Vázquez, para terminar con Mi Madrugá de Manuel Alejandro González. Estas marchas de la banda de las tres caídas me traen nuevamente al recuerdo de la mañana de Viernes Santo, ya que cuando en Ellín comienza la procesión, aproximadamente, la esperanza de Triana ya va de recogida a la calle Pureza. Cruza el hombro, anda Cristo en la mañana, con nubes de incienso y naranjo en flor. Tres veces se cae por eterno amor y otras tres se alza, abrazado a Triana. Pasó mi madrugá, llega la añoranza y las gotas de sal desbordan el río. Cuando llega el palio surge el albedrío porque cruza el puente la esperanza. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Bueno, pues, magnífica la actuación que estamos teniendo esta noche. Queda patente el sacrificio y el esfuerzo realizado por los músicos para conseguir estos resultados que, sin duda, estoy convencido de que son en el agrado de todos vosotros. Avanzamos en el acto, pero para ello la banda ha reservado un momento muy particular y especial y que, a buen seguro, quedará grabado en la memoria de todos nosotros. En algunas ocasiones, los aficionados a las bandas de conretas y tambores nos encontramos con que importantes formaciones deciden adaptar marcha de otros estilos musicales. Esto sucede con entidades que tienen una considerable capacidad para soportar complejos entramados argumentales en la interpretación, lo que otorga a estos músicos un gran valor y un gran mérito. Y ocurre también debido a que la marcha adaptada tiene una relevancia que la hace atractiva a tal fin, por lo que estamos seguros de que esta marcha es una gran obra que quede incorporada a los anales y a la historia de nuestra Semana Santa. Igualmente, entre la obra y la banda que la ejecuta debe de existir una persona que conozca y comprenda las posibilidades de los componentes para optimizar los recursos de que dispone y sacar el máximo provecho a cada cuerda, logrando así una interpretación musical digna. Para la ocasión, Juventud Musical ha preparado la marcha Cristo de Medinaceli de Ellín, original de don Manuel Torrecillas y adaptada por Nacho Tomás. En mi inquietud al presentar este concierto, he buscado información sobre don Manuel, por lo que no tenía el gusto de conocerle personalmente, encontrando un extenso listado de referencias empresariales. Sin embargo, aunque éstas sean dignas de reconocimiento y obedeciendo de manera diligente su petición, quisiera centrarme en su figura como persona y ellinero. Tuvimos la ocasión de charlar apenas unos minutos por teléfono para concretar esta presentación y he de decirles que descubrí un hombre inquieto, enérgico, inteligente y perseverante. Los papiáines de la vida le llevaron a Barcelona, aunque su corazón le reclamaba estar más cerca de sus orígenes. En su espíritu permanece la esencia de un músico y la vitalidad de quien da todo por los suyos y que vive y vivió involucrado en la vida de su barrio a través de distintas actividades. Recordando también de manera muy especial la llegada a esta parroquia del Cristo de Medinaceli, objeto de la dedicatoria de esta pieza. Me gustaría que Conrado nos acompañase para hacer la entrega de un recuerdo a don Manuel. Buenas noches. Agradeceros por tercer año consecutivo que estéis aquí acompañándonos a este acto. Para nosotros, como hemos dicho anteriormente, estar aquí en nuestro barrio con nuestra archicofradía y nuestra banda es muy importante. Bueno, queridos amigos, quiero saludar en primer lugar al señor párroco, don Antonio García Ramírez. A don José Aurelio, presidente de la Cofraría de Cristo. También a don Francisco Juárez, que es el presidente de la Federación de Hermandades y que también lo está haciendo. Luego, a don Ignacio Tomás, Nacho para los amigos, director de la banda de música Cornetas y Tambores. Digo de música porque me ha llevado una sorpresa. Yo había visto muy pocas bandas de cornetas y tambores con instrumentos musicales y aquí la he visto y la verdad es que queda fenomenal. Es una idea estupenda. Suena muy bien. Y tambores, así como quiero también dar las gracias a estos esforzados músicos que tienen que luchar contra todos los elementos, como decía Felipe II, para poder ensayar. Ya es afición eso, ya es. Bueno, entonces, ni qué decir tiene que es para mí un honor que hayáis querido hacerme esta distinción queriendo interpretar esta marcha que está hecha con tanto cariño y precisamente en San Roque, donde nací y me bautizaron ya hace muchos años. Al llegar aquí esta noche y entrar en la iglesia, me vienen mil un recuerdo a mi mente. Aquí pasé mi juventud. Tenía una peña de amigos entre los que se encontraban, Juan Jiménez, Pichichán, Ramón Lucas y otros muchos que ahora no me acuerdo. Hacíamos bailes en casa de alguno de ellos y también éramos de los que tocábamos el tambor toda la noche del jueves y el sábado. Y éramos de los que tocábamos el tambor los jueves y los sábados, haciéndonos excursiones también a la zaraca en verano. Aquí había una verbena todos los años que hacía que se desplazara todo el pueblo San Roque. También había una pequeña coral en el coro formada por chicas de San Roque, donde algunas cantaban muy bien, donde tocaba el órgano la hija de Pepe el taxista, que casi nadie de vosotros ya se acordará, porque esto hace muchísimos años. Y Manolo Cano, también sanroqueño y músico de una saga de músicos, tocaba el trombón. Enrique Picasso, que fue un gran trompeta, tocaba la trompeta. Enrique García tocaba la flauta. Ernesto Cano, el clarinete. Y yo, que tocaba el violín. En Nochebuena el coro y los músicos se veían aumentados en muchos más componentes, en muchos más componentes. ¿Qué tiempos aquellos? Hace 70 años aproximadamente, llegó destinado a esta parroquia un sacerdote que se llamaba Don José Alemán. Este fue el que trajo el Cristo de Medinaceli. Todo el pueblo colaboró con donaciones y muy en especial nuestro barrio como es natural. Este sacerdote hacía los primeros viernes de marzo una misa importante, que no sé si se seguirá haciendo, y la iglesia se llenaba a reventar. También todos los viernes del año subía mucha gente a hacer una visita al Cristo. Esto removió todo y era muy frecuente el viernes que te encontraras por la calle algún amigo o conocido y le preguntaras, ¿dónde vas? Y te decían, voy a San Roque a hacer una visita al Cristo. La cofradía de nuestro Cristo se organizó en 1947 y su primer presidente fue aquel buen hombre y buena persona, don Rafael Capilla, carpintero de este barrio. También colaboró todo el gremio de la madera de Jim y el banderín, me recuerdo que lo llevaba un muchacho muy alto, que lo llamaban aquí Julio el de las Ruizas, porque era sobrino de las Ruizas que tenían una tienda aquí al salir a la izquierda. Esto hace muchos años, vamos a ver, y entregaron muchas horas, le dedicaron, es que me he pedido. No quiero dejar sin nombrar a mi cuñado Pepe Castillo, que vivía enfrente de don José Alemán y al que él y otros cuatro o cinco amigos le prestaron mucha ayuda y le echaron muchas horas a todo lo que organizaba. Este párroco tan diligente y trabajador, que no solamente era él, sino que hacía a los demás que trabajaran en todas las cosas referentes a la Iglesia y al Cristo de Medinaceli. Yo pido un aplauso para este sacerdote y los que le ayudaban. Pediría también a los actuales rectores de la cofradía y del Cristo que se pusiera una placa en recuerdo de don José Alemán en memoria y agradecimiento, así como también que llevara los nombres de aquellos cuatro o cinco muchachos entre los que se encontraba Pepe Castillo, Rafael Zamorano y algunos más que no recuerdo, fallecido Zamorano hace poco tiempo, y algunos más que yo no recuerdo, pero que estoy seguro que ellos sí se acordaran. Espero ya, por último, deseo que esta marcha del Cristo se toque muchos años y que se haga tan popular que cuando se oiga su música la gente sepa que es de nuestro Cristo de Medinaceli de San Roque. Un abrazo y desearos mucha salud, felices Navidades y buen futuro para todos. ¡Viva San Roque y el Cristo de Medinaceli! Bueno, pues efectivamente, como ha dicho antes Conrado, la última obra que he publicado se llama Lo último que se pierde, y como don Manuel también es escritor, compartimos esa afición, yo tengo el gusto de entregarle mi última novela y aprovecho también para llamar a Nacho Tomás y al presidente de la banda, que también tienen a bien ofrecer un obsequio a don Manuel. Carlos, ven, ven, porque claro, esto yo tengo que corresponder. Le hacen entrega del cartel conmemorativo del concierto y del banderín que preside la banda en cada actuación. Gracias. 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 Bueno, estoy esperando, estoy esperando que me traigan un libro que yo voy a regalar a él También, y que he escrito, y que lo hemos presentado en Egin hace unos dos meses o tres, a beneficio de Cáritas, que es este. Entonces, le he dedicado uno a Álvaro y otro a este, este, el de Álvaro, ah sí, y este es el de Álvaro, y otro, Nacho, Nacho. ¿Ven aquí? ¿También tiene el libro? Muchas gracias. El título es sugerente, el título del libro que me regalan, porque dice que lo último que se pierde, que es la vida, claro. La esperanza, la esperanza. Yo ya estoy a la vuelta del camino, de la última vuelta. Lo último que se pierde es la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. Así, lo último. Bueno, bueno, me consolaré con eso. Bueno, un abrazo para todos. Pues vamos a escuchar a continuación la marcha de Cristo de Medina Celi de Egin, adaptada para banda de cornetas y tambores por Nacho Tomás. Gracias. 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 allstra drena. que de vez en cuando nos vemos y nos saludamos. hay otros que se han ido y sinceramente a mí me espero ser muy raro ver a la banda lo que se me hace muy raro, la verdad, eh, desde aquí quiero aprovechar para agradecerle y poner en valor su trayectoria durante décadas en la banda. Si bien es verdad que él ha sido la punta de lanza de la banda durante tantos años, pues también creo que es lógico resaltar el grano de arena que todos los componentes hayan estado más tiempo o menos tiempo que cada persona ha puesto en la banda, colaborando, contribuyendo o incluso sin formar parte de la banda, sino que acompaña en cada salida. Hoy la banda quiere tener un reconocimiento, vamos a hacer que se sonroce mucho y yo voy a disfrutar con ello, porque hoy la banda quiere tener un reconocimiento con una persona que ha dejado muy recientemente la banda y además se da la casualidad de que hoy 23 de diciembre es su cumpleaños. Así que me gustaría que Paula, que es componente de la banda, salga y que la persona de la que estamos hablando, que ya sabe quién es pero no quiere salir, que se llama Laura Jiménez, salga para que la banda le muestre el afecto y el respeto y el cariño que le tiene. Gracias. 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 Bueno, pues, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado un año más, finalizando un periodo más, colorando una cumbre más y solo me queda despedirme. Agradecer a la banda la confianza que han depositado en mí y dejar patente que el afecto es mutuo. Desearle también que el próximo ciclo de ensayos, que es el que les prepara ya para una nueva cuarema y posterior Semana Santa, sea próspero y genere, como siempre, unos grandes resultados. Os deseo unas felices fiestas, un próspero año nuevo y cerramos con la marcha real. Gracias. 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 Gracias.